La Consejería de Justicia y Interior de Administración Pública, que usted encabeza, tiene asignadas un montón de competencias en justicia, reformas democráticas, consultas populares, colegios profesionales, fundaciones, asociaciones, registro, notariado, interior, protección civil, policía nacional, incendios y emergencia y función pública. Nada más y nada menos. Y para todo esto, de un presupuesto de casi 556 millones de euros, nos presentan para este nuevo ejercicio un incremento de 16,6 por importe de 648 millones. Bien, en principio, respecto al año anterior, podría parecer, además, que no es una cantidad a despreciar, obviamente, teniendo en cuenta todas las competencias atribuidas y las obras que año a año deja usted pendientes de realizar. Pero en Vox creemos que nada más lejos, además, de la realidad. Y nada más lejos, porque solo se trata de números, de cifras, pero que muy poco o nada se corresponden con la realidad. Nos preguntamos desde Vox si en este ejercicio próximo se ejecutará el 100% o seguirán ejecutando la mitad y pagando menos del 5% de lo presupuestado. Y, por desgracia, ya no respondemos que va a pasar lo mismo, porque usted sabe tan bien, como sabemos en Vox, que las cuentas no salen. Señora consellera, estos presupuestos no son los mejores de la democracia valenciana, que, por cierto, sepa, señor Mata, que es la democracia española, porque no son reales, no son expansivos porque no hay nada que expandir, salvo que se emiten partidas inútiles y estrictamente ideológicas. Y no son para ninguna recuperación porque se computan dineros que no tenemos, que no tendremos y que no llegarán. Al final, lo que se ejecute será única y exclusivamente con un nuevo esfuerzo, un mayor esfuerzo y un excesivo e injustificado esfuerzo de todos los valencianos, sobre todo y, como siempre, de las clases medias y trabajadoras. Y eso, además, en tiempo de vacas flacas que sus políticas, las del Botanic, han provocado y con niveles de absoluta miseria para personas y familias. Muchas gracias.